hola bonsaistas mirar, estaba aquí echando un ojo a las subastas de Japón porque soy medio masoca, medio gilipollas y mirar, hay cosas curiosas como un Itoigawa 8€ se puede comprar directamente por 8€ y pico en plantón un pinito Thunberghi, Kotobuki o algo así creo que es también 8€ este árbol también está por 8€ pero subirá más y me ha llamado la atención este Suiseki que digo, ostia 500€ pero es que si lo queréis comprar directo vale 5187€, pesa 15kg vamos a verlo me ha resultado como poco curioso 33x32cm posibilidad de que sea un artículo prohibido a lo mejor no les dejan enviarlo no sé cuánto acabará el precio porque esto de lo que vale ahora no hay más fotos bueno, pues solo hay esa parece que tenga ahí como un trozo de ámbar o algo así y aquí arriba como un laguito y no veas 5000€ 5000€ fuera bromas y eso puesto aquí con la comisión más el envío de 15kg 6000€ seguro no penséis que todo en Japón está regalado que por ejemplo este Itoigawa que se ve aquí donde tengo el ratón vale 259€ que esto aquí valdría de 1500€ a 1800€ para arriba seguro y este pino igual 200€ y pico aunque bueno está en subasta que puede valer el doble o el triple perfectamente pero me hace gracia me hace gracia los precios porque es que es es de masocas pero bueno no me enrollo venga un saludete que me ha resultado curioso y digo déjame que se lo enseñe adiós 13 15 15 15